¡Suscríbete al canal! 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 En muchísimas partidas, más de lo que la gente se cree, la buena actitud gana partidas porque, por ejemplo, si un tío empieza a 0-3 en top y tú vas muy bien en medio, lo más aconsejable es decirle, tranquilo, tranquilízate, juega tranquilo, yo voy bien, podemos hacer algo luego en la fase de teamfight si combinamos bien nuestras habilidades. Pero yo qué sé, si se pone OMG, me voy a FK, vaya pi, de jungla, no sé qué, pues lo mejor sería ignorarlo e intentar apoyarle y lo que nunca puedes hacer es rebajarte a nivel de los flamers, de empezar a flamearte entre vosotros porque eso lo único que hace es perjudicar. No, y además que muchas veces te distrae, te saca de tus casillas, no te concentras, no estás atento, de repente se te ha colado el jungla en tu zona y no te has dado ni cuenta, te gankean en la línea y estabas más pendiente de contestarle por el chat y de leer lo que te estaba poniendo el flamers que realmente de lo que tienes que hacer. Concentrarte en tu partida, jugar tu juego y seguir avanzando. Y bueno, por otra parte, a mí me gustaría preguntarte, que me des, bueno, lo que sería para ti una lista de campeones sencillos por cada una de las líneas, para aquellos que están empezando o para aquellos que les toque jugar en una posición que no sea la cómoda. Empezamos por top. Ok, pues en top, como ya he dicho, en top ahora mismo está la moda de pillarse Irelia, Riven, si la juegas mucho. Son campeones que mecánicamente, si eres bueno y sabes llevarlos, puedes ganar la partida prácticamente tú solo. De lo contrario, si eres nuevo en esa línea, lo mejor sería pillar un Maokai, un Malphite, un Renekton, que es pegado muchísimo en línea y luego es muy útil en las peleas. Personajes de poca mecánica y que aguantan muchísimo para intentar, sobre todo, no regalar la línea. Saltamos a la jungla, personajes fáciles. A la jungla, empiezo por los que no se deberían jugar, si eres nuevo en esa línea. Yo creo que el primero sería Lee Sin, porque Lee Sin es un personaje que, es verdad, si eres bueno y te sale una partida, puedes ganarla con los gankeos y la presencia que tiene. Pero de lo contrario, si te sale una mala partida, ese personaje queda totalmente nulo. Así, y por eso mismo, campeones que yo recomendaría en jungla serían Harvan y V, que son junglers que en early tienen muchísima presencia. Pueden hacerse el dragón muy fácil y eso a tu equipo le beneficia mucho. Y además de que tienen un gran daño, buen CC, engage, lo tienen todo. Y bueno, por otra parte, línea del medio, ¿dónde eres especialista? Pues en línea del medio, yo aconsejo que si eres nuevo en medio, lo mejor sería pillar personajes que en línea, lo único que tiene que preocupar es farmear. Pusar la línea con cuidado, siempre con wards, y hacerte los fantasmas o los lobos, acompañado de tu blue, que eso te da bastante facilidad a la hora de farmear. Y son campeones como podrían ser Orianna, Xerath, Flisandra, algo así. Vamos, personajes como bien has dicho, que puedas farmear, que no tengan mucha complicación. Estamos acortando, venga va, nos vamos para la línea del bot, esa línea en la que directamente no recomendarías jugar. Pero si no queda más, si nos dicen, te vas de AD Carry o te vas de Support, ¿personajes sencillitos para jugar en estas dos posiciones? Pues ahora mismo, el favorito de todos sería Graves, porque Graves tiene muchísimo daño, y si tu soporte es una Morgana o un Thresh, puedes pillar kills muy fáciles, aunque no tengas AD Carry como tu principal rol. O de lo contrario, podemos pillar campeones que en fase de línea son muy flojitos, pero luego en teamfights se notan mucho, como por ejemplo Jinx. O Tristana, Vayne, personajes que en línea es posible que lo puedan pasar muy mal, pero luego merece mucho la pena en teamfights. Me parece muy lógico, sobre todo, que en las teamfights pueda aportar ese impacto, donde también, bueno, ahí será un poco más complicado también por el tema de posicionamiento, pero eso ya son cosas de AD Carry. Por otra parte, Support, el apoyo, ¿quién elegirías tú para cubrir esa última posición? Pues, los que yo de verdad recomiendo en Support, cuando yo he ido de Support y me ha tocado pillarlo, y es la edad con la que mejor me manejo, son Thresh, Morgana y Leona. Porque Thresh y Morgana tienen en esos dos personajes la Q, si ven para pillar muchas kills. Y eso da una ventaja a tu equipo enorme, porque si de lo contrario no pillas la kill y gastan el flash, esa línea ya la has ganado prácticamente. O sea, en los próximos cinco minutos en que no tengan el flash, a la que vuelvas a acertar están muertos. Y con esas muertes puedes sacar torretas, el dragón cuando esté vivo, etc. Y de lo contrario Leona, es posible que no pueda pillar a gente suelta con tanta facilidad que Morgana y Thresh, pero aguanta muchísimo. Tan solo tienes que darle la W, meterte dentro, pegar los stuns y ya está. Ya toda su función la ha hecho su función. Bueno, la verdad es que me parece una apreciación muy buena. Leona es un personaje sencillito. Si consigues grabar un par de stuns, ya quedas con el trabajo prácticamente hecho. Y lo mismo, Thresh y Morgana, como bien has indicado. Si das la Q, puede significar un kill para tu equipo. Me parecen elecciones muy, pero muy correctas. Y la verdad es que nos hemos llevado unos cuantos consejos. No sé si quieres dejarnos o ilustrarnos con algún truquito más tuyo que hayas aprendido en tanto tiempo jugando al League of Legends. Sí. Yo cuando empecé a jugar solo Q, era un jugador que antes de empezar a jugar competitivo, jugaba muchas normales con mis amigos. Y mis amigos me decían, eh, muy bueno, sé que tendrías que empezar a jugar clasificatorias. Y eso hice. Y nada, empecé en oro, como cualquier personaje. Pero luego en oro 1 me quedé estancado porque yo siempre ganaba la línea. Pero se me olvidaba lo más importante, que es posiblemente lo esencial, lo que destaca un medio. Y es el Roam. Y un buen Roam puede ganar partidas. Y eso, yo el truco que más recomiendo en medio, aparte de los skillshots, pusear la línea, etcétera, es el Roam. Cuando tú vayas, seas totalmente superior al otro medio, le sacas 2 kills, 40 de farm. Lo más importante es hacer Roam. Apoyar, o sea, gracias a tu ventaja, apoyar otras líneas que puede ser que no vayan tan bien. Y así hacer la partida mucho más fácil. La verdad es que, mira, es un concepto que nadie nos había resaltado y que sí que me parece a mí muy, pero que muy importante. Es más, yo de las pocas veces que juego en medio, suelo piquear Ari, puseo mucho la línea. ¿Y qué hago? Directamente hacer Roam. Me parece muy interesante, para aquellos que no conozcáis el término Roam, lo que hace Mencio Miniduke es moverte de línea. En el momento en el que ves que tienes la ventaja, metes un poco de presión para que no se te vengan los minions encima, rotas para el top, rotas para el bot, donde creas que sea la situación más adecuada, y haces un ganqueo. No tienes por qué ser un jungla, pero puedes ganquear también tú la línea. Esto puede aportar mucho al equipo. Es el efecto que se conoce como Snowball o Bola de Nieve. Si tu jungla, por ejemplo, decide ganquear el top porque no tiene Flash o Wards, tú con Ari o con Leblanc o hasta con Lissandra, son personajes que son muy buenos. No se destacan tanto en medio como Oriano Cheraz a la hora de farmear, pero de lo contrario se destacan muchísimo por el Roam y la cantidad de movilidad que tienen. Y por eso lo importante con esos personajes es pushear la línea y hacer Roam si no puedes matar al de tu medio. O lo has matado tantas veces que ya no te renta gastar tus habilidades para matarlo. Correcto. No, la verdad, si ya lo tienes humillado, qué mejor que intentar también humillar otras líneas, así sacar un poco de ventaja. Pues la verdad es que nos has dejado unos consejos muy, pero que muy interesantes. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Miniduke. Gracias a ti por invitarme, Ulises. Y bueno, yo antes de que nos despidamos, lo que sí que voy a hacer es centrar un poquito la atención de la gente. Ahora ya te quito un poco el protagonismo. Y es, bueno, muchas gracias a todos. Siento no haber podido traer la entrega de este vídeo antes. No he podido contactar con ningún jugador para hacer el vídeo antes. Y mira, al final he encontrado con Miniduke un chaval que, como veis, empezó siendo oro, pasó directamente la temporada pasada a ser diamante y esta temporada ha llegado hasta Challenger. Todo el mundo puede cumplir su sueño de subir divisiones, pero sí, cuesta un poco. Hay que jugar y jugar y jugar y mejorar y aprender y, sobre todo, admitir los errores, que eso es muy importante, admitir tus propios errores. Así que si queréis que sigamos con esta serie, si queréis recibir más consejos para subir de división, ya sabéis qué tenéis que hacer. Hacednos saber en los comentarios. Decidme quién os gustaría. A ver si con eso podemos meter un poco de presión al jugador y os traemos a alguien. Muchísimas gracias a todos. Y, sobre todo, no olvidéis, dejadle un like para Miniduke si os ha gustado los consejos que os ha traído. Muchas gracias a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. Miniduke, hasta luego. Hasta luego.